Y ahora retomamos el tema con el que hemos abierto este boletín informativo, a la falta de acuerdo respecto a la misión de la OPAC en Siria. Para ello tenemos un invitado muy especial, con nosotros está el representante permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorente. Estimado embajador, buenas noches y muchas gracias sobre todo por recibirnos en este momento tan importante. Bueno, siguiendo con este tema de esta reunión del Consejo de Seguridad, cuéntanos cuáles son las ventajas de la iniciativa de su país, de Bolivia, apoyada por China y Rusia, en comparación sobre todo con la de Estados Unidos. Muy buenas noches. Lamentablemente el Consejo de Seguridad hoy ha dado una muy mala imagen al mundo entero porque no ha podido ponerse de acuerdo en un tema esencial, que es la de consolidación de un instrumento, de un mecanismo para investigar el uso de armas químicas en Siria. Se han presentado dos proyectos de resolución, inicialmente uno por Estados Unidos, que ha sido vetado por Rusia, pero también ha tenido el voto negativo de Bolivia y algunas abstenciones. Y luego una propuesta inicialmente rusa que fue asumida por Bolivia, que la presentamos al Consejo y que Estados Unidos y algunos de sus aliados votaron en contra de esa iniciativa. La verdad es que de unidas estas naciones en el Consejo de Seguridad no tienen mucho en este tema en particular. Existen diferencias en algunos casos muy significativas en lo que tiene que hacer este mecanismo de investigación, pero creo que existe un denominador común que es la necesidad de tener este mecanismo. Nosotros estamos esperanzados en que en las próximas horas se pueda llevar adelante una negociación franca, sincera, horizontal, que garantice la unidad del Consejo y que este mecanismo de investigaciones sea debidamente aprobado y fortalecido. Lamentablemente, el último informe del mecanismo ha tenido varias críticas de muchos miembros del Consejo en cuanto a deficiencias técnicas. Por ejemplo, se han sacado conclusiones sin haber visitado el lugar donde han estallado estas bombas, estas armas químicas en la región de Kan Sheikung, además de otro tipo de falencias técnicas que han sido debidamente enumeradas. Entonces, esperemos que estas diferencias sean acortadas y que pronto se pueda dar luz verde a la continuidad del mecanismo de investigación. Bolivia, que viene de una región, la de América Latina y el Caribe, que por supuesto ha prohibido el uso de armas químicas, es parte y signataria de todos los instrumentos internacionales sobre este tema, que además es una zona de paz, es una zona además libre de armas nucleares, y creemos que es un ejemplo en este tema y nosotros en representación de la región, el Consejo de Seguridad, mantendremos esta consigna y esta línea de trabajo. Sacha Llorenti, representante permanente de Bolivia ante la ONU, muchas gracias por intervenir en directo aquí para RT en Español. Un saludo. Ha sido como estaba muriciendo Sacha Llorenti, el representante permanente de Bolivia ante la ONU, con quien hemos analizado los debates, importantes debates en el Consejo de Seguridad, acerca de la emisión de la OPAQ en Siria. Hasta aquí la información por el momento. No nos despedimos sin repasar los titulares. Unos segundos y estamos de vuelta. Unos segundos y estamos de vuelta.